Ustedes no se pueden perder el próximo episodio de Toma el Control porque vamos a hablar sobre los noticieros con dos invitados de lujo. Creemos que el periodismo se hace es por y para la libertad, para expresar en primer lugar el derecho de la gente a estar informada. Yo creo que ahí hay una libertad informativa que depende también de la seriedad, el respeto y el profesionalismo con el que estoy haciendo ese informe. Y en ese orden de ideas creo que la televisión pública o la información desde un medio público es mucho más libre. Así es, ya lo saben, tenemos una cita este próximo domingo a partir de la una de la tarde. Nos vemos en Toma el Control.